La Pasión de Vivir 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 Hemos salido estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, profesores, asistentes de la educación a movilizarnos porque hoy está más que demostrado el descontento que existe por parte de la sociedad chilena contra la reforma que ha estado planteando el gobierno. Son reformas que nos vienen a plantear soluciones a la exigencia que nos estamos levantando desde el pueblo hace bastantes años. Hoy los profesores están en un proceso de movilización por la carrera docente, carrera docente que nos cumple con los requisitos que vendría siendo la solución a los problemas de fondo que históricamente han tenido ellos. Entonces hoy estamos muy contentos, la masividad es histórica, esto da luces de que este año 2015 va a seguir siendo un año movilizado. El 21 de mayo esperamos que la presidenta cambie radicalmente la forma de hacer política porque hoy nosotros estamos demostrando que desde la calle no nos vamos a cansar hasta que esto sea dicho.